Ser como tú es lo que quiero Sanar enfermos, dar vida a lo muerto, dar vista a los ciegos Que suerte tenerte y conocerte No voy a dejarte, voy a enamorarme para ti parecerme Yo quiero ser como tú, aunque la gente me critique Yo quiero ser como tú, seguiré tus pasos hasta la muerte Yo quiero ser como tú, aunque la gente me critique Yo quiero ser como tú, seguiré tus pasos hasta la muerte Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como Jesús Yo quiero ser como tú, yo quiero ser como Jesús Todo me es lícito pero no todo me conviene Todo me es lícito pero todo no me dedica Lo de este mundo contamina, el corazón ensucia Lo de Dios convierte y sana es lo que significa Él fue manso pero no menso, humilde y nada tenso Dueño de este mundo, él es el todopoderoso, amoroso No es envidioso y ni un pelo de religioso Montarme en un burrito y no olvidarme quién soy yo Que un BM no me cambia ni tampoco una forma Así quiero ser yo Yo quiero ser como tú, aunque la gente me critique Yo quiero ser como tú, seguiré tus pasos hasta la muerte Yo quiero ser como tú, aunque la gente me critique Yo quiero ser como tú, seguiré tus pasos hasta la muerte Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como Jesús Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como Jesús No quiero ser un egoísta enamorado de mi propio bien Levantabas al caído sin mirar a quien Ante el mundo como un hijo fiel Demostrarme, haré las cosas para agradarte y no para agradarme Seré un ejemplo porque así lo fuiste tú Andar pando me convierte en enemigo de la cruz Te seguiré y no lo haré por emoción Si no te sigo seré como un ciego sin bastón Montarme en un burrito y no olvidarme quién soy yo Que un BM no me cambia ni tampoco una forma Así quiero ser yo Ser original como tú Con tus genes y en tu reino haber nacido Yo no quiero ser como el turista Con una visa y con fecha de vencimiento Qué suerte tenerte Y conocerte No voy a dejarte Voy a enamorarme para ti parecerme Yo quiero ser como tú Aunque la gente me critique Yo quiero ser como tú Seguiré tus pasos hasta la muerte Yo quiero ser como tú Aunque la gente me critique Yo quiero ser como tú Seguiré tus pasos hasta la muerte Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como Jesús Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como Jesús Yo, yo Ey Seamos buenos imitadores de Jesús así como Pablo Seamos santos porque él es santo Este es Javi El profeta de la música Masías Records Yo quiero ser como tú Amén Yo 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 Yo